LUNA LIGHT Muy buenas a mis videos youtube soy KeonBattle y bienvenidos a un nuevo episodio de LUNA LIGHT bien seguimos aquí antes del jefe y me he ido a conseguir esta preciosura de arma muy cheta por supuesto para Lucian la pueden conseguir pues en las cloacas de Culiacan pero eso lo dejaré en la descripción para que se lo vean ok wow ahora otra vez Perlault Perlault me sorprende que haya sido capaz de derrotar al chimera vale eso no es solo gracias a los terrenales no con ese tipo de poderes ok si cambio la voz porque no me acuerdo tenía que haberme lo imaginado alguien capaz de derrotar al son ginger son ginger qué qué así que tú eres el piloto si no me había dado cuenta wow no te había dado cuenta te diría que ya lo había sabido imaginado por su forma de hablar pero pero si ese es un gato cómo se puede pilotar una nave con pezuñas hey eso te supone un problema chico bueno pero la verdad que si hasta ahora lo noto yo y estos tíos confían en el futuro de nuestro planeta eh eh no nos meta todos en el mismo saco jeje no tenemos la culpa de que él sea tan tonto jeje venga lucian jeje va vale de charlas basta de charlas quizá demasiado tarde para seguir hablando de esto ¿verdad perrault? me alegro que vinieras preparado para esto si alguien quien sea se interpone en mi camino acabo con él así de sencillo incluso si ese alguien es un terrenal que gobierna sobre la conciencia y el poder del país tu naturaleza humana será tu perdición cómo no te das cuenta este planeta está destruido por la arrogancia humana oh y ahora convoco a la bestia a resucitar el viento y la tierra uh uh manticore a otra chimera jeje jeje qué es esto qué asco tío wow eso sí me me dio justo uy no quiero quiero ver vamos a no sé cuál es más efectivo así que bueno vamos a darle esto eh qué joder wow no es que no uso wow y ahora que ay no 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 esto quiero ver ahí solamente ojalá no me pesque otra vez maldita sea no o no 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 puede matar carajo carajo ok ni modo tendré que utilizar dos ahí a la chucha lo siento pero es que no quiero que me pase la edad pasada a la chucha no puede ser va a ser ya hora de que eso y si no lo voy a derrotar con alcanza pues ni modo ok hoy sí bien 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 wow le quitamos mucho más que con el anterior enemigo la anterior quimera ojalá que se pueda vamos venga una más bien nivel superior y la hemos derrotado genial y ahora ok no me acuerdo las voces mierda pero aún yo no me no he pedido eso qué mono lo hace simplemente para herrarle no sé por qué le puse esa voz pero bueno bueno pero al final voy a tener que arreglarlo al herrar estoy yo además en cierta forma yo les di la vida al final serán los vampiros quienes dicten el futuro de este planeta y los humanos serán santificados en nuestros beneficios confía en ti duque uy esto me huele mal y una vez que sí que hemos terminado con la quimera esa espero que sí a ver por fin no sé ya salimos de esas torres ahí y ahora no me jodan otra vez ya ya estoy aburrido yo creo que el sistema de cierre de esta puerta es nuevo este no utiliza el poder de los elementos como hacían los anteriores ah por fin me imagino que su poder proviene de las dos torres que aflaquean la puerta las torres oscuras nací sucia las dos torres que anhelan desde lo alto el castillo oscuro tendremos que asaltar las dos torres a la vez o de lo contrario no podemos abrir el cierre o al menos eso dice además una vez dentro solo podemos ir hacia adelante es decir que no podemos retroceder si puse a escapar tendremos que empezar otra vez desde el principio vaya hoy si esto pinta diferente en ese caso tendremos que dividirlos en dos grupos para asaltar las dos torres a la vez ¿estás listo? sí, claro que sí muy bien, yo me encargo de la torre si quiero entonces, yo de la derecha no me pasará nada, dejádmela a mi Lucien uuuh, esto es épico se separan, wow y bueno vamos Nero si alguien se truce en nuestro camino acabaremos con él mmm lo bueno es que me equipe antes cosas así que bueno pauso y aquí ok solo voy a hacer un checkpoint por aparte obviamente y a ver que me depara esta torre por mi parte en este lado no sé cómo va a hacer la dinámica aquí porque por el momento solo yo me controlo solo controlo la Lucien uy lo que paso de todas estas cosas eh eso parece un laberinto lo siento amigos pero prefiero hacer esto rápido no detenerme mucho en eso saben estos enemigos obviamente son solo para distraerte veo que no me impiden hacer la uy 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 bien bien nada más que recuerden que si me debilitan mucho no puedo ir por recuperar objetos así que se los recomiendo no se esmenen y matar estas cosas al menos que si ustedes desean oh ahora con aaron vamos tosti que el sol brille siempre en nuestros corazones ok creo que será la misma cosa que con hello con cian uy todo parece igual casi no o si uy pero esto tiene otros enemigos por un demonio me siguen todos estos murciélagos jeje jeje carajo ay me confundieron ya 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 jeje uy bueno por el momento la confusión no me está perjudicando tanto ah ya se quitó bien y ya salimos de esto planeado avanzar lo más que pueda ok dentro del tiempo que pues me permite y ahora esto es de sus curas narciso si alto dumas eres un inicial serías que algo como así nos detendría no no te quieres jugar a conmigo eso tiene que ser cosa de perrault ok voy a guardar otra vez nada más que he ido a levelear mucho así que ya me aburrí de ir a estar matando enemigos se lo juro he estado como a nivel 17 o 18 ya estoy al 23 pues not bad no es el mejor nivel que recomendable para esto pero no sé he visto gameplays de solamente personas que hablan inglés y creo que soy casi de los pocos que tienen esto español así que no sé espero que les sirva a la gente y no se preocupen con la arma que conseguí ahí esa chetada pues les dejaré el vídeo de la persona con la que me guíe para obtener este ítem eh voy a meter al inglés pero no no es no es importante la verdad lo que diga sino que el camino que toma así que bueno vas a recomendarlo ahí para que lo vean al final en la descripción y ahora sigamos adelante con el gameplay aquí pues esto parece pan comido eso es una trampa estúpida así que no voy a caer oh oh lo que me temía que es esto no es un hielo joder no me digan que ok tenemos que ah ya tenemos que hacer aquí un un truque ahí ay pero que no sé no sé ahí tengo que encerrar a esa cosa pero pfff ajá y ahora dejemos la 7 afro ven solo 16 de daño pfff no me voy a matar no no sé no sé no sé no se compliquen tanto la vida dentro de yo en pasar a esta parte dentro de yo solo pfff pasen y ya estuvo en este caso uy ven solo debe ser eso ya estuvo no ahí me tuve que comer ahí un poco ay no a donde voy carajo ahí sí me equivoqué lo siento uy esto quita más wow bueno ya estuvo no me quitan tanta vida como esperaba y ven ya avanzamos lo suficiente no se compliquen como se los digo y ahora la parte de Aaron vaya vaya así que esta es la oscura Arthur eh me pregunto por donde irá Lucian estos momentos será mejor que no me quede muy atrás venga y a ver que pfff si es lo mismo con Aaron uy uy no sé por qué pero la parte de Aaron siempre la veo más jodida que la de que la de eh ve que la de su contraparte ay Lucian y a él se le hacen más daño quizás porque está un poco bajo de nivel ay si de noche bruto uy wow ahí si me bajan demasiado y ahí ya no me puedo estar gastando muchas cosas uy no Aaron joder esas cosas si la verdad me la pelan y aquí que ondas ah ya salimos por fin y ahora lo bueno es que me equipe unas cuantas cosas para jeje recuperar vida si no uff estuviera estuviera ahí jeje es no caer en su tampa eh y esto qué cojones es esto wow esto parece una combinación de todo no y como siempre Aaron se lleva la peor parte oh bien bien lo necesito para no estar gastando ítems ah eso parece una trampa así que no voy a caer y esto y esto uff bien la la que me podría uy wow eso si no me la esperaba ah pero al menos ya terminó wow que barbaridad con Aaron siempre te lleva la peor parte eh jeje vamos bien con el tiempo no sé cuánto uff cuánto partes quedan de la torre oh y ahora eh lucian hola holi lucian bueno bueno no te has quedado muy atrás verdad jeje jeje supongo que estás bien eh eh mejor preocúpate por ti mismo antes de empezar a preocuparte por mi vale vale ya lo pillo ten cuidado vale lucian jeje ok mmm me pregunto si realmente lo habrá pillado o que yo también lo mismo digo jeje buena persona Aaron y ahora vaya vaya qué pasa lucian estás preocupado por él eh si comenten algún olor todo esto no servirá para nada eso es lo que me preocupa eh bien yo no dicho no digo nada más y ahora a guardar porque pff esa parte si no la quiero volver a repetir por cualquier cosa así que no mis pff no sé de aquí mmm pero aquí como que ah no 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 uy este de aquí mmm igual esto fuera no puedo pasar por ahí así que ese es el camino no sé mmm y ahora uy 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 ay 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 mmm esto parece muy despejado como les digo no sé pero pero la parte de Aaron es la más chunga o sea la más difícil y no sé pero pff pobre Aaron tiene la mala suerte no sé y ahora mmm jefe vos vamos quizás ah se lo puede recuperar ahí pero pfff no sé no lo necesito bueno sí por algo lo recargue bastante no bien igual daré y creo que hasta aquí dejaré el vídeo hemos avanzado mucho y espero que en la próxima parte pues terminemos esto y nos vemos chao no 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 ni Gracias.